Si no puedes decirme ¿Para qué sirve tanto amor? Mejor no digas nada No lastimes el alma Y no me causes dolor Si no quieres oírme Trataré de entender que soy Parte de tu pasado Que me estás olvidando Y que ya todo acabó Sé que quieres que me vaya Y estaré dispuesto a hacerlo A dejarte Aunque sepa que me muero Te juro Trataré de olvidarte De entender que ya estaré Que me sacia en mi vida Y que te pases a otra parte Trataré de alejarme De borrar mi memoria Acabar nuestra historia Y desenamorarme Sabes bien que intentaré Pero sé que no podré Porque nunca lograré Dejar de amarte Si no quieres oírme Si no quieres oírme Solo te pediré un favor Llévate una mirada Llévate una palabra Que te acuerde Quién soy Sé que quieres que me vaya Sé que quieres que me vaya Y estaré dispuesto a hacerlo A dejarte Aunque sepa que me muero Y te juro Trataré de olvidarte De entender que ya estaré Que no estás ya en mi vida Y que te pases a otra parte Trataré de alejarme De borrar mi memoria Acabar nuestra historia Y desenamorarme Sabes bien que intentaré Pero sé que no podré Porque nunca lograré Dejaré de amarte Sé que quieres que me vaya Y estaré dispuesto a hacerlo A dejarte Aunque sepa que me muero Y te juro Y te juro Trataré de olvidarte De entender que ya estaré De entender que ya estaré Que no estás ya en mi vida Y que te pases a otra parte Trataré de alejarme De borrar mi memoria Acabar nuestra historia Y desenamorarme Sabes bien que intentaré Sabes bien que intentaré Pero sé que no podré Porque nunca lograré De dejar De dejar De amarte De dejar de amarte De dejar de amarte Gracias por ver el video.